Hoy era la fiesta del puré en... Dice hola, pero dile algo en francés. ¿A quién? Para chicas rusas. A francés, a francés. No, que me incomoda. No, algo que bonito en francés. No lo sé. No sé qué decirte, ahora no me viene. ¿Sabes qué? ¿Por qué tú has dejado tu país precioso para vivir aquí? ¿En Francia? Sí. Pero me van a decir, ¿pero tú por qué vives en España si Francia es tan bonita? Sí. Bonjour, mademoiselle. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta más España que Francia? No, es que no me guste más. Es porque estoy aquí trabajando. ¿Por qué tú tenías suerte para comprar esto? Bueno, yo qué sé, si me dio suerte. Bueno, pues sí, había la fiesta del culet en Diagostina, que tenía que haber ido a pasar la tarde por ahí. No voy a quedarme en casa. Mira. La piscina no se podía bajar hoy. ¿Quieres mi café? No, no quiero que... ¿Te apetece? Estoy camiando todo el día a casa. ¿Es la galleta? Me voy, me voy a la calle para no comer. En esta clase es blanda. Coge una que está por aquí. Toma. Un pequeño. Pues sí. Salud. Este es el Cristófón francúz. Este es un carousel. Este es un carousel. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. ¿Qué quieres ir aquí? Un carousel. Un carousel. Yo le preguntaba por qué se abandonó su belleza Francia por la Ispania. Y dice que tenía la oportunidad de comprar esta carousel. y por eso vive en el país. – Es un periodista. – Casiada, te pareces una periodista. – Sí, el que viene. Ahora, si nos vemos cómo va a ir a biletes para no recoger. – ¿No? – Si se va a hacer biletes para no recoger. – No, lo he distinto. – Yo le he dicho, que es en francés, y le he distinto. y me dijo que la cabeza de la cabeza yo decidí un poco ir a dormir todo el día estaba en casa, todo el día, todo el día no, todo el día, todo el día y finalmente a Kristofa por su trabajo porque normalmente a una mujer, una mujer, una mujer ella, como... él se llama Batman, ella es una buena ¿Cómo te llamas? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé, no sé. 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 Es un poco de la zona que ya se puede decir, que es el que ya se puede decir, que es el que ya ha pasado. Y hay bastante preemblable de las cosas. Hay cosas que me gustan. a ver estoy esperando mi mamá mi mamá mi mamá me va a estar mi mamá mi mamá mi mamá no mi mamá mi mamá Bueno, creo que hoy fue un video más divertido. Bueno, hasta luego. Aquí quiero mostrarles un centro. Este es como un centro. Este es un centro. Aquí hay muchas celebridades. Pero hoy no hay nada. Pero yo esperaba. Cerrido está la discoteca. Esta es la carusel de Cristofa. Que él compró. Se dice que hace mucho. Pero ahora no está bien. Pero todavía está contento. La colina dice que es muy triste. Cuando lo descanse, cuando se está en casa, Cuando se está en la calle. Cuando se está en la calle. Donde se está en la calle. Se en la calle. Se está en la calle. Hay una carusel. O sea, quiero decir que La carusel tiene una carusel con su su madre. Y, obviamente, Hay muchas cosas que están en este punto de vista de este punto de vista, que no es tan difícil. Ahora vamos a ir a la calle de 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 la calle. Yo lo he compuesto mucho 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 hace tiempo hace unos años, hace unos años. Y aquí es una calle de biblioteca. Hay un paris que hay un paris que se viaja en autobús. y en el lugar de la ciudad es muy difícil aunque no es muy difícil pero no es muy difícil ahora como decir las llancias está bien la noche la noche la noche la noche la noche ¿Me puedes hacer por favor? ¿Ah sí? ¿Tienes que quede aquí un minuto? Claro ¿Que tengo que ir al baño? Vale, vale, ¿y qué tengo que hacer? Si viene agente, jli que hay que frenar un momento Vale, vale ¡Ah, me voy corriendo! ¡Ay, me voy corriendo! ¡Ay, me voy corriendo! ¡Ay, yo soy tu cofí! ¡Ay, yo soy tu cofí! ¡Ay, yo soy tu cofí! ¡Ah, yo soy el cofí! ¡Ay, yo soy tu cofí! ¡Ay, yo soy tu cofí! ¡Ay, ya sea, yo soy el cofí! ¡Ay, ya está, yo soy tu cofí! Gracias por ver el video.